¡Suscríbete! ¡Va Paragox el cabezazo de Mote! Levanta sus brazos Germán Díaz y el centro, arriba de todos ganan Arreira, cácero lateral, Erargo la manda, Erargo ¡A la baja Pino puede estar primero! ¡Pino Garro! ¡Al rebote Pino! Renuda Bilbao Saíl Romero El zurdazo, largo, buscándolo a Agliardi La baja Cahueta, ahí está y Cágez fue el altar de Díaz El orden de los cabezas Y a veces los árbitros antojalesamente lo alteran Sale Jeré Silva, corta bien y después le hacen una cortina bárbara para frenarlo El despeje de Romero Y a correr con Cágez Si se anima, son 4 minutos Controla Rizzi, el pase hacia atrás El balón le corresponde ahora a Saíl Romero Mete el zurdazo, buena habilitación para que vaya a toda velocidad Buscarla Francisco Nowet Nowet y el Stijan Que maneja el ataque, mete la pelota La filtraba para que venga Vila Pero ya la controla Saíl Romero Sacando de pierna zurda Arriba la quiere Gagliari Puntea bien de cabeza Puntea de cabeza Y se viene Nowet Pelotazo largo, atención señores Viene Vega Si la controla puede ser Vega Se da vuelta Vega Vega Justo eh No, la metió Me gusta esta Si llega Romero Primero Romero con Romero ¿Quién gana? El 2 o el 9 Ganó el 2 Metiendo para Bersano Se pone bueno Rodríguez para Cerveto Y este para que vaya a Cuello Y en la velocidad le cruzó La carrocería Romero Oportunamente Porque si no se iba a Cuello Para el... Muy bien Rodríguez Para que venga Cuello Se dieron cuenta entre los dos Que estaba ahí, había terreno Ahora me parecía que... Los frenaban Se desmoronaba Cuello Oh... Se da rosa Se da rosa, si Y la salida del Caniche Martínez Ahí están los... Las modificaciones de Alman El pase de Cuello Para que corra Cerveto Y le quiere cruzar el cuerpo Vio como cuando van llegando Al Corbón Saloto El Ford y el Chevrolet Bueno Así lo terminó ganando Romero 50 vamos Le digo pero Me gusta porque El partido está lindo No está cerrado Ni mucho menos Pero arrancó el segundo tiempo Y nos despertamos Con una llegada Por lado Vila lo tuvo primero Para Santa Marina Y recién esta de... Bestia de recontra figura En el rebote de Angelo Cabeza fría Lo buscó a Bersano Bersano el cabezazo Entre las piernas Es el día que se rompa Se viene el arregui Ahí va con la pelota Cae al suelo el siguiente No había falta de Romero Gagli Quiere el tercero Defensor es para cerrar la faena Se va cerrando Gagli Buen robo Es rápido Y es hábil Y se la va a tirar larga Romero Pero Romero bien parado Allí vendrá el centro Centro derrape Se venían tomando Cae la pelota así Mordidita La batalla El jugador de Villa Dalmines Si le queda otra vez a Bazán La quiere buscar Bazán No hay Medina El 18 Alejo Blanco El 19 Santiago Gómez El 20 Otro gorillerano Por el fondo Salida para Guillermo Brown Ahora el partido De ida y vuelta Para el conjunto De Tuño de Casa Y para Guilherme La última chance Porque estamos casi En tiempo cumplido Ya En tiempo cumplido Viene al corazón del área Pelota larga La búsqueda Pávaro pisa la pelota Taza de salida Allí entre la marca de Romero La salida allí En este pelotazo De Lorito Jiménez De arriba Gana Romero Tocardoso bien La meten con la pierna izquierda Para que vaya imperial Imperial Y va en el área Choca Zahid Romero Bien lo sacó con el cuerpo Zahid Romero Bien por la mano Donado va Se tuvo fe Enganchó Y terminó perdiendo Proyecta Alanda Levanta Luca No puede Pino Gana Polachi Rebolea Moyano Personal Lo dejó en el camino A Rizzi Siempre de Acopulos Ahora sale Cáceres Bien Por El Solarlo Siga dice el árbitro Se viene Pato Viene para Marinucci 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 Se dejó caer Marinucci Se tiró la Que recupera por la derecha Brian Cuello Va Cuello Uy el Plomero Que le metió Impresionante a Romero Se reaza Romero Nos sacó Pasé